Colaboradores de Uniminuto, hoy estamos en el proceso de realización de la encuesta de satisfacción y necesidades. Tu opinión es muy importante. Quiero motivarte e invitarte a que si te llegó la encuesta a tu correo, la diligencies, porque a través de esa opinión nosotros vamos a realizar nuestros planes de formación de acuerdo a las necesidades del área. Tu opinión es muy importante. Ella cuenta para nosotros. Que Dios te bendiga.